¡Tú haciendo algo en la vida! ¡La ruleta picante! ¡Ay, me encanta a Frank Solano! ¡Ya que lo traes! Estoy personificando a Melquiades llegando a Macondo con el último invento de la televisión. ¡Ay, te amo, sí! ¡Engañando a cogepeño! ¡Mi amor! ¡La ruleta picante! ¡Lo giro! ¿Por qué vamos a afogar a la ruleta picante? ¿Qué le preguntamos a Frank Solano? Vamos a afogar a la ruleta picante. Vargas, cuidado con esas preguntas, Vargas. O sea, le tiene que preguntar ¡Ay, de manicure! ¡Chisme de belleza! Frank Solano, la pregunta es la siguiente. ¿Qué vas a hacer? No, no se puede zafar. ¡No, obvio no! Frank Solano, ¿has jugado al transformismo alguna vez en tu vida? ¡Jamás! ¿Y por qué jamás? ¡Nunca se me ha dado! O sea, ¿no te llama la atención? ¡No, jamás! Ok, perfecto. ¡Ya, esa era la pregunta vos! Continúa el juego de nosotros. Ustedes vean la nota de la ruleta, mi amor, que hizo. Joncito Preguntón, en pleno desafío. ¡Vean esto! ¡Picante, picante! ¿Conmigo sigo? ¡Chesto, chao! ¡Bienvenidos a la ruleta picante de la red! Hoy estoy desde la casa Alfa. ¿Quién va a ser el primer? Valiente. ¡Ay, sensei! Hágase acá. ¿Le entrego esto, por favor? ¡Ay, ay, ay! ¿Le entrego esto? Mis preguntas. Arranquemos, señor. Por favor, gírela. Gira la ruleta, gira la ruleta, gira la ruleta. ¡Ay! Beso, 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 beso. ¡Ay! 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 Muy bien. Uñitas pintadas. Saque una. Me la entrega, por favor. Cuéntenos un chisme que nadie sepa de aquí de la casa. De uno de sus compañeros. No, pues es que hay varios, hay varios interesantes. Aquí es que la más picosa es la trepadora. Como ella mantiene detrás del Bayron. ¡Ay! Eso es detrás. Yo estoy ahí dormido y siento como se me arrima. Yo siento ya como ahí tres, como cuatro piernas. Eso es raro. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿Estamos en chisme o no? Hasta ahí. Yo dejo hasta ahí. Vaya y ahorita volvemos. Siguiente, valiente, mujer. ¿Quién viene? ¡Ey, ey! ¡Uno, dos, tres, duro! ¡Ay! 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 ¡Date! No, eso, eso quedó en besos. ¡Ay, no! Quedó en besos. Nómbreme un participante de esta casa que tenga los mejores labios y te gustaría darle un beso. ¡Ay! Bueno, acá hay dos labios que me parecen lindos. Sí, ¿quiénes? A ver. Los de dos personas. Número uno. Los de rapelo. Parece rapelo. Venga para acá. Y los de otan. Venga, otan para acá. A ver. ¡Mijito! Venga, mijito. Parecen acá los dos. Juli. Te va a vendar los ojitos. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Juli. No vas a tocar. No vas a hacer nada. Simplemente esa persona se te va a acercar muy bien. Lo más cerquita posible y vas a adivinar de quién son esos labios. Ella no va a saber de quiénes son. Entiendo la nariz. Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Sí. Un poquito. Eso. Pico. Sí, sí. Con un piquito de pronto. ¿De quién son? Creo que es rapelo. ¿Por qué crees que es rapelo? No sé. Pues como la risita. No sé. Acércate otra vez. Y lo vas a ver. Y ahora el turno es para quién. ¡Bayron! 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 Venga que Daniela está ansiosa. ¡Ay, sí! Por favor, gírela con ganas, con fuerza y hágale. Costure. ¿A qué participantes del programa te gustaría cantarle la tabla y decirle unas cuantas verdades y tenerlo aquí enfrente? Pero pues no lo tienes, pero lo vas a hacer ante cámara. No, siento que es de pronto una persona que está acá en el programa, pero... ¿Quién? Black. Black. O sea, si tú tuvieras aquí a Black, hágamos de cuenta que este es Black. Cántale la verdad, dígale, desahóguese. A ver, este es el confesionario. Le voy a decir, manito, a tantas personas que quisieran estar acá y tú haciendo show, que te vas, que te vas y te vas, y ahí estás sentada. Ya estás sentada. Sí, ahí estás. Y la verdad es que tal vez esa oportunidad la hubiera podido aprovechar otra persona, puro show. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues... Eso ya pasa de todo, ¿no? De todo lo que pasa por allá. No digan que no. A ver, lo que pasa es que se intimidan un poquito ahí con la... Pero lo que pasará... Las miradas son de complicidad de todos los ocho. Tú deberías ir a hacer esos cubrimientos. ¿Yo? Porque a ti nada se te escapa. Sí, de acuerdo. No, ¿verdad? Dígale que quisiera volver allá en Tangana, Arizona. ¿Te imaginabas a Gini llegando? ¡Ah! Pero va a responder, lleva ese... No, eso se queda ya. ¿Lo viste en la jugada en vez de estar criticando? Dice, di la vuelta y todo. La ruleta me está tapando a mí. Coge tu ruleta y échala para allá. Acá. Gini, ven que tú vas a participar en la ruleta. Gira la ruleta. Venga, 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 venga. Y... Uno, dos, tres. A ver qué sale. Ajá. Gira la ruleta. Gira la... Toca, canta, porque y entonces... ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Qué es eso, pica? Ay, no, vulgaridad. Ah, lo de él. Siempre ando con la vulgaridad por delante. Lo de él. No, se devolvió a picante. ¿Ah, se devolvió a picante? Sí, señor. Bueno, ¿qué tan verdad es que eres entre picante y vulgar? Eh... Ahí está él. ¿Ahí está él? Eh... Sí, sí, un poquito. Sí. Claro. La gente... ¿Mari Méndez puede dar queja a ello? ¿Queja? Yo no tengo queja de nadie, mi amor. Bueno. Él tiene la vulgaridad por delante. Y por detrás. Más bien, veamos qué pasó con la ruleta, mi amor, con el equipo alfa. Ay, Dios mío, eso está espectacular. Dale otra vez, mi amor. A ver. Yo cuánto diera la uña. Dale la ruleta. Continuamos. Vamos, bebesota, que de pronto estoy de buenas contigo y te doy ñapa de girarla dos besos. La ñapa. Si no nos gusta el resultado. A mí me gusta la ñapa siempre. Vamos, gírala. ¿Qué quieres que te salga? Cualquier cosa. Ay. Picante. Beso. Picante, picante. Ay. Ay, beso. Beso, beso. Cuéntame primero de otro equipo, ¿quién tiene buenos labios? Mmm, creo que MacArthur. Dos, dos, dos de esta casa. Byron. Venga para acá. Ay, Byron. Ay. ¿Y cuál otro? Ay. Ay, caray. ¿Y Sensei? Ay, ay, cara esta. Dani, ven, descríbele los labios a Sensei, por ejemplo. No, socar ruditos, rosaditos, parecen muy suaves. Describe la boca de Byron. Los de Byron se ven como todos sedosos. Como, ¿cómo se llama? Como tipo felpita. Ahora vas a adivinar de quién son los labios. Acércate bien ahí, Bogdán. ¿Nada? Nada, nada, nada. ¿De quién son estos labios? Esta vaina se aceleró. Esa es de Byron. Ay. Ay, ese es de Byron. Momento, a ver, quieta. Un, dos, tres, va. Esa es de Rapelo. Me la envió. Rapelo el otro día casi que se me come el cachete. Es de Rapelo. Tócalo, vas a tocarlo y me vas a decir quién es. Ay, ¿quién? Segura. Venga, yo marco territorio. Sí, eso es Byron. ¿Segura? Bien. ¿Quién sigue? Sí, Fuentes. Tres, dos, va. No, 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 no. Ay, bien. Bien. Ok, yo te la recibo. Cuéntanos dos chismes de esta casa. Rapelo y Juli duermen muy juntitos. Y el segundo, te la pongo yo más fácil. ¿Quién es el más flojo y perezoso de la casa? Juli es la que menos hace cosas, pero ella también ayuda. ¿Quién sigue? Bogdán. Vamos a hacerlo. Bogdán con fuerza. Saque esa fuerza bruta que usted tiene. Ay, ay. 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 Este primerito. ¿Con qué participante de este equipo te gustaría tener una noche de pasión, pero pasión, pasión? ¿Solo una? O dos, las que quieras. Con Juli y de pronto con Cifuentes, pero es que ya está casada, entonces eso no se vale. ¿Pero en especial si pudieras una? No, a Juli. ¿Por qué? Porque Juli es divina, es bonita, es sexy, atractiva, picosa. ¿Te inspira? Candela. ¿Te inspira calentura? Claro, a todo. Marian, ven, te veo muy quietica. Marian, gírala duro. ¡Grosería, grosería, grosería. No, cayó en la mitad. No, grosería. No, está más en grosería. Está más en la... ¿Qué participante de esta casa te ha sacado la rabia? Y simplemente por pura hipocresía no has podido cantarle la verdad. ¿Por qué? No, cosas bobadas, o sea, caras, por ejemplo, yo te he dicho que opinó algo y él me hace una cara como... Pero yo ya te lo dije, entonces no ha sido por hipocresía, sino yo se lo he dicho de frente. La misma pregunta, pero con alguien de otro equipo. Con Gemma y también se lo dije de frente. ¿Por qué? Y con Jam, también se lo dije de frente. Jam, porque una vez lo felicité, le dije que era muy bueno y que era muy fuerte y se quedó así. O sea, me hizo una mirada terrible. Y Gemma, porque dijo que nosotros estábamos protegiendo a alguien. Pero yo de frente fui y le dije, pues, ¿qué cuál era la persona? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué si tenía que decir algo que lo dijera? A veces pienso que su energía no va con su actitud. Gracias. Ya dice, no va con su actitud. Su energía no va con su actitud. Muy bien, gracias. Creo que nos falta... Rapelo. Rapelo. Rapelo con fuerza. Vamos. Sin chapeto, pero aquí estamos. La red. Páralo ahí. Páralo ahí, páralo ahí. Ya. Se vale porque lo paró. ¿Qué mujer de esta casa tiene las mejores nalgas y duras? Juli Sifuentes. Sifuentes. Juli, al frente. No, 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 no. Quítate eso, quítate eso, quítate eso, a mi favor. Gracias. Vuelta. Vuelta. Vuelta, vuelta. Mira, mira, mira. Señor rapero, ¿quién cree que tenga las mejores nalgas? Un poquito para adelante. No, 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 no. Vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Juli, Juli. Pequeto, quieto. Espérate. ¿Cómo son las nalgas de Juli? Escríbelas. Son redonditas, son duritas, parecen como dos aguacates. Chicos, gracias por caer en la red. Así que nos despedimos. Chao. 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 Chao.